25-24 derrota de Colomer ante Balonmano Melilla, pero muy buenas sensaciones en un partido igualado en el que el técnico algecireño no se explicaba cómo después de la igualdad el equipo rival se llevaba los puntos. Es que esta es la peor sensación que tenemos porque es que el punto era nuestro, es que tenemos asegurado que 14 segundos era o empatar o ganar el partido. Y que en la última posesión una situación complicada que al extremo podía ser 7 metros o no, los jugadores me dicen que sí, que lo ha tocado, yo no lo he visto, no te lo puedo decir. Y un pase contra ataque y gol y perder el partido, pues se te queda cara de tonto, normal. Encima que creo que nos hacía mucha falta esta victoria que hemos jugado, como tú has dicho, hemos jugado muy bien, una intensidad defensiva muy alta y nos lo merecíamos anímicamente para terminar la temporada bien, que nos queda el partido de la semana que viene, pero que nosotros queríamos estos dos puntitos. Y bueno, pues nada.